Hoy voy a analizar la partida en la que tuve el peor error de toda mi carrera ajedrecística. Estamos hablando ni más ni menos de la última ronda del Campeonato Mundial Sub-20 que se disputó en la India. Yo estaba jugando en la Mesa 2, iba como segundo clasificado y tanto unas tablas como una victoria me hubieran garantizado el segundo puesto en el Campeonato Mundial Sub-20. Mi rival era el armenio Sargisian Shant y empezó la partida con una siciliana, esta variante un poquito rara de alfil de 7 denominada Kuprejic. Yo realmente no sabía mucho de esta línea, de hecho me suena que ya me inventé la jugada ajedra y dije me voy a poner mi alfil de G2, me voy a enrocar y seguro que no será lo más crítico pero será jugable. Me quería salir un poco de las líneas más concretas porque como dije no venía yo realmente preparada para esta línea. E5, caballo E2, alfil C6 y bueno simplemente llegamos a una posición bastante normal dentro de lo que cabe estilo siciliana. Yo aquí caballo D5 que es la típica que yo pienso, bueno si me come como estoy transponiendo prácticamente una variante normal de la Naidor donde el negro ha hecho aquí un poco cosas locas con el alfil para acabar comiendo un caballo que se podría acabar comiendo de una manera más normal. De momento mi rival hizo la jugada alfil E7, caballo E3, yo quería aquí poner ahí bastante cemento en el centro y controlar muy bien esa casita tan importante de D5, ¿verdad? Torre C8 por parte de Shant, enroque y enroque. Bien, primera pregunta de la partida, aunque ya podíamos tener algunas preguntas pero vamos a hacer primera pregunta. ¿Cómo desarrollo mis piezas? ¿Cuál es mi idea? ¿Qué piezas quiero cambiar? ¿Qué piezas no? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es el plan de mi rival? Un poco todo, ¿no? ¿Cómo valoramos esta posición? Pues a ver, primera pregunta es ¿dónde colocamos a este tío? Segunda pregunta es ¿cuáles son las debilidades de la negra? Esta es la principal debilidad de la negra, con lo cual la manera de resolverlo para mí fue decir, a ver, hago B3, meto el alfil aquí y presiono la debilidad. Bastante lógico, no está mal, quizás no es la mejor jugada pero es como mínimo muy decente. Otras jugadas posibles podría haber sido por ejemplo A4 pudiendo evitar jugadas con B5 y bueno, tras alfil por siempre podía comer de caballo con una posición más o menos igualada. Como digo yo, en la partida hice la jugada B3 cuya idea principal era hacer alfil A3 ya que siempre esto se puede combinar de alguna manera con una captura como caballo por E7. Un rival decide hacer B5, rápidamente quiere golpear en algún momento con B4 para poder, digamos, golpear esas cosillas centrales tan importantes como son E4 y D5. Yo de momento decidí comerme ese alfilito D7, D7 y D2 atacando ese peón de B5. Mi idea era que en caso de A6, bueno, voy a colocar el alfil en A3, ya no hay A5 porque siempre cae este, venir con la torre D1 en una posición más o menos equilibrada. Mi rival rápidamente con caballo C5 empieza a meter presión en este peón de E4 y cuidado porque esto va a ser la clave en toda la partida y es que el error que cometí no os lo vais a poder ni creer. Yo en este momento, bueno, este torre D1 juega normal apuntando contra el peón de E6, mi rival torre D8 juega normal defendiendo y es evidente que la idea de mi rival es hacer dama B7, B4 y empezar a atacarme ese peón de E4. ¿Qué me decís si os digo que en esta posición el error que cometí fue no saber contar? No me di cuenta de que me atacaban con 1, con 2 y con 3, que yo defendía con 1, con 2 y con 3 y por lo tanto yo hice tranquilamente la jugada alfil B2. La idea o mi idea con esta jugada era que contra dama B7 yo simplemente quería hacer torre D2 y no fue hasta que hice torre D2 que me di cuenta que el peón de E4 me lo estaban atacando con una pieza más de las que yo las defendía. Un error, como veis, pues totalmente absurdo en uno de los momentos y de los torneos y de las partidas más importantes que he tenido en toda mi vida. Mi rival, pues por supuesto, dijo, a ver, este tío se ha dejado un peón y efectivamente me he dejado un peón y no es que me haya dejado un peón en la columna A, en la columna H, que no importe mucho, no. Me he dejado el peón de todo el centro, el más importante, me van a cambiar los alfiles de casillas blancas y voy a llegar a un final desastroso. Yo aquí me puse a pelear, pues como pude, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Aquí decidí comer en E4, que es un desastre, pero claro, es que si hago torre D3, me meten cabece 5, me atacan y va a ser peor todavía. Entonces yo dije, mira, voy a comer aquí y voy a rezar porque tras torre D1, pues le amenazo alfil por E5 y a ver si le meto algún truco. Primer truco que le meto, ¿no? O que intento meter. Pues digo, a ver, si alfil F3, que parece brutal, le meto dama por E5 y si peón por le doy mate. Y bueno, si hace F6 hacker, quito la torre y estoy vivo, ¿no? Que no es poco. Claro, obviamente mi rival no se iba a dejar y se hizo torre 8, que es muy buena jugada, ya que realmente yo no puedo comer en D6 porque él entraría en C2 o incluso podría hacer una jugada como alfil F3 y ahora sí que me está comiendo la torre, ¿no? Con lo cual digo, mira, hago torre 1, te ataco el alfil y contra el alfil F3 me colo aquí, te ataco y digo, bueno, no estoy tan mal. A ver, el problema es que tengo un peón de menos y mira, si este peón estuviera aquí, pues todavía no sería tan grave. Pero claro, con todas las casillas blancas débiles y esta torre yendo al ataque, pues realmente estoy bastante tieso, ¿no? Aquí he decidido hacer torre 3 y mi idea era atacar el alfil para intentar forzar la jugada de 4. Al forzar de 4, obviamente el alfil consigo un spot muy bueno en F3, pero al menos evito que la dama tenga un acceso tan fácil a H1 y de paso mi alfil pincha un poquito por la diagonal negra. Hago dama de 4 para, bueno, atacar aquí un poquito a ver si consigo ahí desviarle un poco, ya que si F6 digo, bueno, le hago dama de 5 en algún momento y consigo cambiar la dama, yo que sé, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Algo me tengo que agarrar. Y mi rival decido hacer torre G6, que es muy buena jugada. El problema de torre G6 es que libera esta diagonal y ahora la dama de mi rival está viniendo rápidamente a H3. Cosa que, bueno, pues me da mate, así que tengo que evitarlo como sea. Yo he decidido hacer dama de 5, mi rival obviamente hace dama de 7, y aquí realmente no se me ocurrió ya nada mejor que decir, mira, voy a comer en F3, voy a sacrificar la calidad, y llego a esta posición donde, ¿vale? Tengo calidad de menos, pero, bueno, tengo una estructura sana, tengo un peón aislado, no sé, no quiero engañar a nadie aquí, estoy tieso, pero bueno, me parecía que era la mejor opción que tenía, ¿no? Me hizo dama de 6 y, bueno, lo que sí me di cuenta es que si cambiaba dama iba a estar totalmente perdido en el final, ¿no? Torre de 6 y mi idea era decir, mira, solo hay una columna abierta, coloco el alfil en E3, quizás en algún momento me lo sacrifica y estaré tieso, pero de nuevo, ¿qué voy a hacer, no? Me tendré que defender como pueda. Y pensé que con mi alfil en E3, mi presión en D6 y tal, pues realmente vale que estoy perdido, pero tengo buenas opciones. Y de hecho, realmente es así. Coloqué mi dama en G4, torre 8, aquí empezamos a hacer bastantes jugadas relativamente rápido. Podríamos debatir que H4 es una jugada errónea porque debilita un poco G3 y E3, y realmente tampoco es que yo vaya a dar mate, verdad que me da una casilla extra al rey y por eso la hice. Torre 4, yo aquí, bueno, un poquillo de vueltecillas, tacatá, tacatá, un poquillo de vueltecillas para adelante. Como veis, mi rival está mejorando sus piezas, pero como que no encuentra ahí una manera de romper rápidamente la posición, ¿no? Estaba esperando y aquí viene mi segundo error de la partida porque realmente, bueno, verá que mi posición no es maravillosa, pero quizás yo podía hacer rey G2 y seguir continuando con esta especie de solidez, pero hice torre de 5 porque, claro, yo pensé, si me hace torre por H4, le hago rey G1 y le como la torre, ¿no? No me di cuenta que tenía dama 1 jaque, con lo cual me tuve que ir a G2, le da tiempo a hacer dama E4, y contra F3 como mínimo le daría tiempo a hacer dama G6 y clavarme, pero él ya realmente vio que dama por E3 hubiera llegado, o yo de hecho no hubiera llegado, llegó a un final de torres, el cual todavía tuve alguna chance de empatar, pero realmente estuve perdido en todo momento. Si no queréis perderos más partidas con errores como esta, no olvidéis suscribiros para ver más desgracias de mi vida. En este caso, tras G por H2, mi rival hizo torre 2 y rápidamente fue a comerse ese peón de C2. Yo decidí comer en D6, dar un jaquecillo y hacer H5. Mi idea con esto era intentar dejar su rey un poquito fuera de juego, y a pesar de que tengo dos peones de menos, pues pensé que tenía una mínima chance de liarle. La realidad es que estoy totalmente perdido. Mi rival hizo G6, torre D7 y come de esta manera de rey, con lo cual tiene ese peón de H pasado. Ahora, mi plan por supuesto es intentar cambiar este por este, cosa que tampoco puedo evitar, así que ocurrió, y poco a poco él se dedicó a ir avanzando. Yo nunca puedo comer aquí, porque todo final de peones él me va a coronar, con lo cual tengo que esperar de manera pasiva. Rey G6 de su parte, Rey E3, torre C4 y empieza a avanzar con B4. La torre aquí está muy bien, realmente tiene dos peones de más, y poco a poco tiene que ir avanzando. Realmente esto está perdido, pero cuando todo esto fue ocurriendo, llegamos a este final donde me acaba comiendo el de F3, hubo un momento, aquí un poquito más adelante, donde pensé que tenía un hilo de esperanza. Es que mi rival me hizo F2, y yo creo que a día de hoy no sé si él fue consciente de esto o no. Estoy bastante seguro de que no, porque hay mil maneras de ganar, y ganar de esta es un poco absurdo. Pero fijaos que mi rey ahora está ahogado, con lo cual se me ocurrió una idea, y se me iluminó la cara por un momento y dije, ojo, que todavía le hago esta y le hago tabla. Pero torre D3, ¿no? Claro, si rey por, pues obviamente es ahogado, no tiene mucha más historia. Por lo cual, se quitó a B4, torre por B3, esta era mi idea. Pero claro, increíblemente, si rey por es ahogado, pero tiene rey C4. Y el problema es que torre B4 ya rey por, y si me como, deja de ser ahogado. Puedes decirme, bueno Miguel, pero entonces ¿para qué te comes el peón? Podía seguir dando haques, claro, pero ya él simplemente podía quitar el rey A3, y una jugada como torre A4, rey B2, y una jugada como torre A2, rey C3, y me quedo sin haques. Por ello que tras rey C4, yo digo, bueno, te hago torre F3 y tengo alguna chance, pero la realidad es que quita el rey en la torre A2, y empieza a venir con el rey para acá, y estoy totalmente perdido. Vino el rey, vino el rey, vino el rey, sigue viniendo el rey, y ahora simplemente tiene que hacer el puente de Lucena, que básicamente está jugada tan bonita de aquí, cuya idea es quitar el rey por aquí, y cubrirse con la torre para coronar el peón. Rey, jaque rey, y bueno, aquí cerré C3, en caso de seguir dando haques, luego tras el jaque se cubre aquí, y se acabaría la partida. En definitiva, una locura de partida, que acabé perdiendo literalmente por no contar bien en este momento de aquí. No sé qué me pasó por la cabeza, además que todavía aquí puedo hacer F3, y sigo luchando, pero literalmente hasta que no me comió el peón, no me di cuenta de eso. Espero que hayáis disfrutado la partida tanto como no la disfruté yo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!